Y me tira en medio de la carretera, y me sigue dando en medio de la carretera diciéndome que me quiere matar. ¿Es un caso aislado o hay más mujeres viviendo la pesadilla de Génesis? Las hay. Por eso terminamos muertas, porque es que hay leyes que no se llevan a cabo quizás los protocolos correctos y por eso ellos se ven en la libertad de violentar las leyes. Por eso la ha violentado tanto, porque él sabe que no van a hacer nada. Cansadas de los abusos y de ser ignoradas, un grupo de mujeres testimonia los insólitos tratos que reciben de parte de policías, jueces y fiscales. Puede que usted es de los miles que hacen malabares para pagar sus contribuciones al crimen, pero ¿sabe lo que hace el crimen con el dinero que usted le paga? El dinero de los contribuyentes que pagan el crimen se está yendo a los puestos de confianza. Investigamos serias denuncias de empleados del crimen sobre malos manejos de los fondos públicos. Tras destapar un proyecto de buzones en Trujillo Alto que costó 37 mil dólares de fondos públicos, nos llueven proyectos similares o mucho más grandes que no pasaron de 5 mil. Esto y más esta noche en Jay y sus rayos X. Buenas noches. Esos buzones que no pasaron de 5 mil pendiente porque van a ver un detalle de quizás por qué en este caso de los de Trujillo Alto costaron 37 mil. Quizás hay un detallito importante que esta noche usted puede enterarse. Pero bueno, a esta hora de la noche la policía de Puerto Rico mantiene bajo arresto a un sospechoso del asesino de, bueno, dicen ahora Neulisa. Francamente, yo quiero seguir diciéndole el nombre por el cual ya todos la conocemos. Alexa. Su vil y cobarde asesinato ya es investigado como un crimen de odio. Porque la mataron simplemente por ser transgénero. Nosotros nos vamos a conectar ahora con Mario y Ramírez del equipo de Telenoticias que queremos saber específicamente quién está arrestado, por qué ha sido arrestado, el asunto de que su mamá también está siendo arrestada esta noche. Así que queremos nosotros saber por qué el espacio en la sociedad que estaba reclamando como mujer, Alexa, merece ser defendido. Y lo hizo en silencio y sin hacerle daño a nadie, by the way. Eran pocos, dichos a de paso, los que se percataban de su existencia hasta que las redes sociales acabaron con su intimidad y les pusieron a todo Puerto Rico. Esta vida pública no dura ni mucho porque evidentemente fue asesinada Alexa esa misma noche. Vamos a pasar con Marjorie Ramírez de Telenoticias. Buenas noches, Marjorie. Gracias, Jay. Aquí en la comandancia de Bayamón ha sido un día con bastante movimiento. De hecho, lo más reciente que se supo del caso de la transgénero Alexa es que en efecto las autoridades tienen arrestado o por lo menos detenida a una persona de interés que ahora mismo está siendo interrogada aquí en el CIC de Bayamón. De hecho, esta persona fue arrestada o detenida en el aeropuerto cuando aparentemente intentaba huir del país. Junto estaba su madre. Nosotros hemos estado aquí en la comandancia. Sin embargo, este al parecer llegó aquí por la parte posterior, por lo que no tuvimos acceso. Aquí ha sido bien escasa la información. Ha sido a cuenta gota para en efecto poder confirmar esta data. Como todos saben, en el día de hoy trascendió que se trata de unos cuatro jóvenes los que las policías andan tras la pista. Uno de ellos es un menor de 17 años quien también está relacionado a otros casos de robo en el área norte de aquí de la isla. Todo esto está relacionado con el crimen que ha llamado mucho la atención en el país por la manera en que se dio y que se está investigando como un crimen de odio por lo que ahora también se evalúa si en efecto el FBI va a tener jurisdicción con este caso. Esto todavía no se ha determinado. De hecho, hace unos minutos nosotros vimos también agentes de homicidio salir a la calle por lo que entendemos que andan tras la pista y que en cualquier momento pueden ocurrir las detenciones de las otras personas involucradas con el crimen de este transgénero. Alexa, que como todos saben, desembocó a través de las redes sociales por una denuncia de este ciudadano que alegadamente este transgénero estaba en un restaurante de comida rápida, entra al baño, pone un espejo en el piso y una mamá de la menor que estaba en el baño es la que hace la denuncia. La policía se supone que interviniera en el caso, sin embargo, lo dejan en libertad y luego entonces es que aparece este video en las redes sociales con estos individuos que le disparan. Nosotros en nuestra edición de la noche, más adelante, en tan solo unos minutos, tendremos más detalles de lo que está aconteciendo con este caso. Gracias Marjorie y obviamente nosotros continuamos conectados Marjorie Ramírez de Telenoticias porque vamos en cualquier momento a interrumpir la programación si la policía hace declaraciones específicas sobre este caso, vamos a conectarnos de inmediato a Telenoticias y la programación de Telenoticias. Yo tengo información que ha estado fluyendo sobre este asunto que voy a estar diciéndoles ya mismo, me están escribiendo, dicho sea de paso, información adicional en este instante. La información que nos ha llegado es que el presunto gatillero es hermano de una persona de mucho poder en el barrio Ingenio que guiaba una persona que está vinculada a todo esto, un Mazda Protege, color champán, y que trabajaba allí en el barrio Ingenio. Jóvenes del barrio Ingenio, Monserratito Avil. De hecho, como dijo Marjorie de Telenoticias, la persona que nos ha dado esta información, como dijo ella, perdón, es un menor de edad, el que se vincula a esto y el que ha sido arrestado. Así que pendiente que en caso de que ocurra, y por si acaso, quiero dejar esto porque me han hecho esta pregunta muchas veces, decimos que es menor de edad por la razón de que es importante plantearlo, pero si fuera a ser acusado de asesinato, muy probablemente, y es 99.99% seguro, será juzgado como adulto por ya tener más de 15 años. Típicamente se renuncia a la jurisdicción del Procurador de Menores y pasa entonces a ser juzgado como adulto cuando son delitos de esta magnitud. Así que pendientes a esto, estaremos de nuevo en cualquier instante que ocurra información adicional sobre este caso. Esta noche el equipo de Telenoticias está allí y nosotros iremos con el equipo de Telenoticias, Marjorie Ramírez específicamente. Bueno, el caso de Alexa nos lleva a otro gran reto que enfrenta las autoridades en Puerto Rico. ¿Cómo enfrentar la violencia de género? Luego del caso de Génesis, que denunció por las redes sociales el menosprecio, la dejadez, con que, según ella ha dicho, y mujeres, ustedes van a escuchar aquí, también aseguran, la policía trabaja los casos como el de ella. Nosotros nos pusimos a investigar y encontramos decenas de casos de mujeres víctimas de abuso físico y emocional por parte de sus parejas y pareciera ser que las autoridades no los toman en serio y que, de hecho, como en el caso de Génesis, que esta es la parte que, honestamente, llora ante los ojos de Dios, un delito de agresión grave que conlleva años de cárcel se baja a un programa de desvío. ¿Cómo tú puedes conseguir que de estar años y años en la cárcel se rebaje todo esto a un programa de desvío y que la pases bien? Eso hay que investigarlo y nosotros lo hicimos. Fui al cuartel de Aguadilla, que ahí fue donde pasó todo. Fui al de Arecibo, aquí en el pueblo, me dijeron que no, que tiene que ser en Sabanahoyos. Pues fui al de Sabanahoyos y ahí me entero que la orden de protección no le había sido notificada a él. Génesis Aguilar tuvo que salvarse sola. Buscó ayuda en Facebook para detener a su agresor ante la falta de acción de las autoridades. Muchas de las amenazas que recibía por parte de su expareja se hacían precisamente a través de cuentas anónimas en las redes sociales. En la policía le decían que no tenían forma de confirmar la identidad del acosador. ¿Ustedes tienen las herramientas para investigar dónde está esta persona? ¿Quién es? Sí, nosotros obviamente tenemos herramientas para llevar a cabo la investigación, pero la investigación no solo se limita a, por ejemplo, un equipo electrónico, lo que es las redes sociales. Depende mucho de cuánta información tenga la red social almacenada. ¿No es tan fácil como chequear la dirección de IP para determinar quién está escribiendo o desde dónde? Las redes sociales, los custodios y propietarios de toda la información que hay en las redes sociales son ellos. La policía no tiene acceso a nada de eso. Es una respuesta válida decirle que la policía no tiene forma de saber si esa es la persona que le está escribiendo y que por eso no pueden hacer nada. Entonces hay que indagar, porque nosotros tenemos el protocolo en la orden general 600-613. Hay que indagar, no se puede el saque decir que no tienen algo, abrir y verificar cómo llegó esa información y esa parte pues no la tengo. Como Génesis, hay tristemente muchas mujeres más. Tú te encuentras en una posición que no sabes qué más hacer porque es que si vas y solicitas una orden estás igual de desprotegida. Esta joven lleva años sufriendo un grave patrón de violencia por parte de su expareja y padre de su hija y su agresor sigue acechándolas. Me quitaba mi vehículo, me quitaba las llaves de mi apartamento y me dejaba afuera. Me amenazaba con llevarse a mi hija si yo no hacía lo que él decía. En el momento en que yo decidí no estar con él porque yo estaba cansada del maltrato, que esta persona me manipulaba con que se iba a llevar a mi hija, que esta persona llegó a abusar de mí sexualmente. He sido revictimizada de mil formas. Yo he recibido comentarios despectivos por parte de policías, por parte de jueces, comentarios como que yo debí elegir mejor, como que los hombres agresores vienen con un sello en la frente que te dicen lo que ellos son. Y al momento de nosotras ir un cuartel siguiendo el protocolo para denunciar que esta persona las está violando, no podemos hacer nada porque nos encontramos que las órdenes no están diligenciadas. En los tribunales nadie quiere aceptar que lo hicieron mal. Igualmente la policía. La policía y los tribunales tienen procedimientos definidos para manejar casos de violencia de género, pero hay graves fallas en todas las etapas. Por ejemplo, es común que las órdenes de protección no sean diligenciadas. Esto por un simple problema de comunicación y coordinación entre ambos. Está expedida pero no ha sido diligenciada y la persona ni siquiera sabe que hay una orden de protección en su contra y que eso es una constante en los casos de violencia de género. Muy triste. A mí me gustaría poderle decir que en todas las jurisdicciones trabajamos los diligenciamientos de la misma manera, pero no es así. En todas las jurisdicciones tenemos unos acuerdos distintos con cada uno de los tribunales y hay jurisdicciones donde es tribunales quien hace la notificación y quien hace los diligenciamientos y entonces en otras jurisdicciones podría ser la policía. En las tres etapas hay problemas. En el caso de la policía de Puerto Rico nos encontramos en una situación en la que se llama y muchas veces los retenes no pasan la llamada hacia la policía o el policía que debería estar a cargo de los casos de violencia doméstica o violencia de género. Cuando pasan el caso podemos encontrarnos con policías que no hacen la consulta al fiscal de turno y toman decisiones propias como citar la mujer para otra ocasión. Cuando se llama a los fiscales ya hemos visto en el pasado casos en que un fiscal ha citado el caso para días después y en el camino la mujer ha sido asesinada. Vimos un caso así hace unos meses. Y cuando vamos a los tribunales nos encontramos con que se puede emitir una orden de protección o se puede erradicar cargos pero el proceso es tan lento que la mujer queda entonces en una especie de limbo jurídico y de seguridad que tiene que ser subsanado entonces por organizaciones de la sociedad civil. Esta orden de protección que tengo ahora llevo casi un año con ella y esta persona la ha violentado en más de doce ocasiones entre llamadas visitas a mi casa amenazas de muerte mensajes de texto visitas a terceras personas y yo he seguido el protocolo y nadie hace nada. Esta impunidad ahora queda evidenciada con frecuencia a través de testimonios en las redes sociales. Recientemente un joven denunciaba que había sido testigo de la agresión física de un vecino hacia su pareja y a pesar de que llamó al 911 la policía nunca llegó. Llaman a la policía y no llegan o tardan horas en llegar. No sé si ustedes llevan una estadística del tiempo de respuesta que tienen para estos casos en particular. Todos los agentes tienen conocimiento de que una llamada de violencia doméstica es de alta prioridad. Una vez más la realidad es otra. El problema quizás es que no hay suficientes oficiales en los cuarteles para atender las querellas en la noche. En esa área es conocimiento de todo, ¿verdad? Que no solamente en la policía de Puerto Rico, en muchas agencias tenemos problemas de personal, pero nosotros hemos trabajado en la línea de llevar el mensaje constantemente a través de adiestramientos para que estas querellas sean atendidas de manera adecuada. Nosotros trabajamos todos los días con casos como el de Génesis, todos los días. ¿Qué hacemos? Nosotros inmediatamente echamos a andar nuestra maquinaria, nos aseguramos que esa orden de protección sea diligenciada, nos aseguramos que se le estén velando por los derechos a esa víctima, nos aseguramos que también reciba lo más importante seguridad, protección y ayuda psicológica. Mientras tanto, la sensación de las sobrevivientes sigue siendo una de desamparo total. Por eso terminamos muertas, porque es que hay leyes que no se llevan a cabo quizás los protocolos correctos y por eso ellos se ven en la libertad de violentar las leyes, por eso la ha violentado tanto, porque él sabe que no van a hacer nada. En los tribunales hay serios problemas con los casos de violencia de género, casos que a todas luces son tentativa de asesinato pero se someten cargos menores, casos donde inexplicablemente no se encuentra causa y comentarios discriminatorios e insensibles por parte de jueces y juezas hacia las sobrevivientes son la orden del día. Confirmamos que la Procuradora de la Mujer se ha reunido en varias ocasiones con la jueza presidenta del Tribunal Supremo y se han enviado varias cartas sobre este manejo inadecuado de casos. Hasta el momento nada ha cambiado. Paso contigo, Jay. Las cartas son contundentes by the way, Valeria, y sé que como parte de tu investigación cuando uno observa lo que dicen estas cartas advirtiendo, mira, aquí es una cuestión de coordinación, por ejemplo, en unos casos le toca a la policía notificar, en unas regiones judiciales le toca a la policía, en otras regiones le toca a la justicia, que si le toca al tribunal, que si quien vaya, o sea, todo este andamio es que la policía no llega. Ustedes vieron la cara de esta señora, de la mujer policía, que me da lástima, pero si usted la ve, cuando le dijeron, mira, pero es que las mujeres llaman a la policía y no llega la policía, ella dijo, o sea, wow. Con nosotros esta noche Ada Álvarez Conde, especialista en violencia en el noviazgo, también Liz Santiago, que fue víctima de violencia de género, y dos damas que están frente a nosotros que nos vamos a identificar por cuestiones de seguridad. Gracias a todas por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, quisiera hablarle a ustedes, me gustaría que nos contaran su experiencia, porque a mí lo que me parece increíble es cómo alguien llega al tribunal con una tentativa de asesinato y termina en un programa de desvío, o sea, termina en un programa de desvío, significa vete para tu casa y cógete unas clases ahí, cógete unas clasescitas. Buenas noches. Buenas noches. Esa fue su experiencia. En mi caso, pues, era esposo de un policía, así que yo, el caso, cuando se lo radico, cuando llamo a la policía, pasa todo el proceso, que vamos al tribunal municipal, él, pues, le dicen que lo van a, le van a erradicar y él lo envían a ficharse sin, sin esposarlo, primero no lo esposan, lo envían a ficharse, él conduciendo su vehículo, cuando llega al fin a verse el caso, se suspendió y se suspendió y se suspendió mes a mes, estuve seis meses suspendiendo vistas hasta que ya me había cansado porque ya no quería hacer el proceso. Esa es una persona que tiene fácil acceso a armas de fuego. Correcto. En adición, lamentablemente, cuando vi, escuché el caso de Génesis, me trasladé a mí porque esa es la misma región, es Aguadilla. Eso se está dando mucho allá, así que mi caso fue ese. Ellos o el fiscal faltaba o el abogado, la abogada que era una mujer, cambiaba la vista porque no podía ir mes tras mes, mes tras mes, todo porque era un agente del orden público. Así que yo no, me rendí, el sistema no me ayudó, no quiso darme las herramientas para que yo pudiera llevar ese caso a un caso criminal y al año y pico... ¿Puedo saber cuál fue el tipo de maltrato? Fue maltrato psicológico, fue maltrato psicológico, fueron una relación de 15 años tras de novio y todo el tiempo fue con la experiencia que se abrazé que tenía violencia desde el noviazco. Pero el proceso fue bien a brumadur. ¿Tu experiencia? Buenas noches, Jay. En mi caso, yo soy estudiante de práctica de trabajo social y yo vengo a hablar sobre mi experiencia yo como practicante en los tribunales. Uno de los casos que más a mí me impactó fue donde me sentaron a mí donde no había asiento, me tuvieron que sentar ahí en el medio, a la izquierda pusieron al agresor y a la derecha pusieron a la víctima. Entonces no había silla, entonces como no había más remedio, pues me pusieron a mí en el medio. ¿Qué pasa? Que en este caso el agresor le quería decir un comentario a la víctima. Como yo estaba de por medio, no había nadie vigilándolo, pues el agresor se enoja conmigo y comienza a insultarme por yo no dejar que se acerque a la víctima. Esa es una de las experiencias que yo prácticamente hago mi práctica para poder ir a dormir todos los días y es algo que comúnmente se ve en los tribunales. O sea que una mujer que está denunciando a un delincuente porque la golpea tiene que chuparse el que sienten al delincuente al lado de la víctima. Correcto, eso se ve todos los días. Y en todos los tribunales porque en mi caso también en Ponce cuando vi la vista familiar que fue en Ponce ¿Al lado? O sea, estaba al lado y había un letrero que decía si el subresor tiene una orden de protección y usted está aquí favor de notificarlo o algo así. Mi intercesor alega lo notificó y dijeron no, 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 él está ahí sentado no va a pasar nada y lo tenía en mi espalda. Ok. Esa es la experiencia que usted ha visto cuando trata clientes o pacientes o personas que viven esa experiencia. Mira, yo fui sobreviviente de violencia de noviazgo tenía 15 años cuando puse una orden de protección tengo 33 ahora y 18 años después los retos que yo tuve los tienen las jóvenes y por eso me he dedicado a hablar de esto porque nuevamente para hacer las pruebas la misma jueza en un momento dado dijo que eso era una cuestión de novios que eso se le iba a ir me dieron la orden de protección por un año y pues al año me envió una carta de que ahora podíamos salir otra vez y fue un reto legislativo ¿verdad? o de tribunales porque era necesito más pruebas y hasta el día de hoy una de las razones por la cual combato esto y tengo una fundación de violencia de noviazgo he dedicado mi vida a dar charlas en las escuelas porque nadie me la dio a mí ahora mismo el mes de febrero es el mes de violencia de noviazgo en tu experiencia no hay ley lo que te quiero decir Jay es que no hay ley porque para que tú estés cobijado bajo la ley 54 tienes que estar casado con mi bien de con hijo o consensual que a veces algunos tribunales te piden que haya evidencia de sexo entonces mira el caso de Génesis que es noviazgo y que le hicieron que es ley de acecho en vez de procesarlo criminalmente así que tenemos mucho que hacer más allá de gracias a Dios la ley que se aprobó de febrero mes de prevención si no te acuestas con él pues no hay una ley que te proteja que no se ve la ley en este caso acecho pero pregunta yo tengo yo tengo este cuestionamiento que honestamente yo estoy perdido o sea como es que alguien llega al tribunal con una tentativa de asesinato y sale con un programa de desvío y la explicación cuando yo pregunté fue ah bueno es que la víctima estaba en sala y lo permitió como si la víctima o sea como si Génesis dice este es el caso de Génesis gente Génesis está allí y le plantean el que el caso era por tentativa y se fue por un programa de desvío hay un montón de cosas en el medio aquí que pudieron haber pasado pero lo que pasó fue lo más bajito que se le podía dar y cuando usted pregunta pero como es que se permitió eso ah pues que Génesis estaba en el tribunal y no dijo nada yo te voy a dar una víctima está en ese en su primer momento de su vida en ese instante al lado de un tipo que le da unas pelas brutales y vamos entonces nosotros a decir que la solución es que la víctima tiene que ahí oponerse como si ella fuera abogada como si ella supiera o sea en serio pues esa es la explicación que dan gente no es chiste te voy a decir rápido algo que me pasó hace menos de un mes yo acompaño a víctimas si me lo piden aunque no sea abogada y me pasó que tengo una víctima violencia doméstica y lo que he visto es una tendencia con ella es pedir la orden de protección para que quiere erradicarle cargo y esa es la culpa que le están dando el sistema policíaco los tribunales los jueces el sistema inhumano de que él llevó 20 personas y ella estaba sola buscando quien la acompañara por eso es que hay que hacer nueva legislación nueva reforma por eso inclusive yo ahora mismo estoy aspirando porque he tratado de dar el proyecto de ley los proyectos de ley que ha sido mi proyecto de vida y nadie lo ha querido erradicar pues por eso es que ahora mismo yo me tiro al ruedo de ver si puedo entrar al senado a hacer algo porque es que nadie le está atendiendo nadie está atendiendo a las víctimas la prensa ayer sacó que hay 6.275 casos del año pasado eso son 19 querellas diarias cuántas más hay como Génesis como Liz que va a hablar ahora y como estas víctimas Liz, cuéntanos tu historia o sea, cuál fue tu historia en tu caso el sistema sí funcionó así que es una cuestión de voluntad hay policías y jueces y fiscales que sí ayudan y no me puedo quejar ¿cuál fue tu experiencia? mira, mi experiencia fue como en el post dije fuimos amigos después novios nos casamos un 24 que fue un día como ayer hace dos años pues todo empezó el noviazgo no presentó ese tipo de no era violento no, pero siempre fue celoso pero uno en el noviazgo piensa que eso es normal ahí comenzaron las las obsesiones no me dejaba hacer ejercicio no puede ser me quitaba ajá me quitó las redes sociales yo siempre me fascina el gym nunca pude ir al gimnasio con él incluso nos apuntamos solamente una vez y él discutió él discutió con una persona que supuestamente me estaba mirando sí, o sea no te dejaba ir al gimnasio no te dejaba tener acceso a tu celular tus redes sociales te quitaba las llaves cuando yo discutía con él él me quitaba las llaves porque yo le decía me voy, me voy porque ya no podía más y él me escondía las llaves él me escondía las llaves él me cogía el celular me lo escondía esas fotos las que salen en la TV son fotos que yo le mandaba a mi amiga escondida y las borraba o sea las mandaba por Snapchat y ellas les tomaban screenshot y ellas las guardaban y yo siempre les dije guárdenla he tenido amenazas este por texto también hay un video como el que te dije estuve una semana el video no lo vamos a mostrar por diferentes razones no, es bastante fuerte y para no sí, no, no hace falta no tiene que tener explicaciones pero la pregunta es en tu caso el sistema te protegió sí o sea que fue una cuestión de voluntad o sea que el sistema puede funcionar si así lo deseara y llegó súper rápido la policía llegó rápido la fiscalía trabajó bien el juez trabajó bien el caso tú te sientes satisfecha con la justicia en tu caso sí, me siento súper bien porque por lo menos en mi caso fueron dos leyes fue una ley 54 y le pusieron una ley de protección y a su mamá también porque su mamá me acostaba en el trabajo o sea a mi ex suegra ella iba a mi trabajo a amenazarme de que no denunciaras a su hijo no a pelear a decir bobase ok bueno hay madres que quieren sacar asesinos de Puerto Rico ¿verdad? así que pues el sistema funciona si hay voluntad como acaban de ver hay casos donde se ha demostrado que si se desea de verdad el sistema puede funcionar la policía puede llegar a tiempo los fiscales y jueces pueden hacer lo correcto los jueces no tienen que aceptar el que de una tentativa de asesinato alguien termine en un programa de desvío no hay ninguna razón ninguna para eso voy ahora con bueno ok bueno de hecho antes de pasar a lo próximo gracias gracias por todo gracias por estar aquí gracias por contarnos Victoria tenemos que hacer más evidentemente tenemos que hacer más bueno si usted es de los miles que pagan impuestos sobre la propiedad o sobre el crim nuestra investigación te va a interesar Chaina es así Jay confidencias de empleados nos lleva a investigar las operaciones del crim denuncias bien serias que van desde mal manejos de finanzas hasta traqueteos con deudores en breve pues nuestra investigación a lo que reaccionó el crimen bueno pendientes a eso y ahora vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com creen que Wanda Vásquez debe debatir con Pierluisi porque mira dijo que no va a debate no voy a debate dijo Wanda Vásquez que no va a debatir con Pierluisi para la primaria debe Wanda Vásquez debatir contra Pedro Pierluisi si para contrarrestar las propuestas o no hay que respetar que ella no quiere debatir que usted cree vaya a telemundopr.com de verdad nos interesa saber su opinión y la publicaremos obviamente pendiente cualquier situación que pase con el caso de Alexa si sale o tenemos más información o detalles la gente de Noticias está allí estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en cualquier momento interrumpiremos programación si salen detalles de este arresto del asesinato de Alexa vinculado obviamente al asesinato de Alexa pero también más adelante vamos a hablar de los buzones y cuánto costaron los buzones de Trujillo Alto versus otros sitios ¿verdad? porque los de Trujillo Alto tienen aire acondicionado y piscina vamos a hablar de eso por si acaso no es en serio si usted es uno de los miles que tiene que pagar impuestos sobre la propiedad el crim debería saber en qué se usan los chavos pues uno de los empleados del crim bueno unos no varios empleados del crim se comunicaron con nosotros para hacer serias denuncias sobre lo que pasa en esa agencia nosotros queríamos investigar y les puedo contar pues que compraron un montón de equipos pero no compraron un detallito que vean esto es el centro de recaudación de ingresos municipales conocido como el crim fue creado en 1991 para básicamente tasar recaudar y distribuir los fondos entre los 78 municipios por eso es dirigido por una junta compuesta por alcaldes de ambos partidos quienes mediante votación nombran a un director que se encargue del día a día del crim sin embargo por un repentino cambio de ley a principios del cuatrenio el PNP aseguró la mayoría de la junta del crim para poder nombrar al director en el 2018 Reinaldo Paniagua se convirtió en el director ejecutivo del crim su llegada representó una serie de cambios que afectan el funcionamiento del crim según denunciaron empleados de la agencia nuestra investigación apunta a que bajo su mando el crim se ha convertido en una agencia para beneficiar a personas o entidades allegadas al director del crim o al PNP el dinero de los contribuyentes que pagan el crim se está yendo a los puestos de confianza que están llenando el área administrativa del crim y están dejando desprovisto el área de operaciones que es quien genera el dinero para el crim uno puede entrar a la página de ética y este señor tiene un sueldo enorme pero entonces su carro es módico entonces viene y compra esa guagua tan cara en el crim acabando de llegar y los alcaldes se lo aplaudieron son cosas que desde el principio estuvieron mal nuestro equipo de investigación destapó hace un tiempo que una de las primeras decisiones de Paniagua fue comprar una guagua de 60 mil dólares pero no se quedó ahí meses más tarde contrató un chofer personal a un sueldo de 2.902 mensuales asimismo el director ha nombrado personal para hacer trabajos fuera del plan de clasificación del crim no es necesario nombrar tres personas para hacer lo que se supone que hagan dos personas en el plan de clasificación la oficina que más impacta es la oficina de recursos humanos que para una agencia de menos de 500 empleados tenemos a tres empleados de carrera perdón de confianza haciendo funciones en recursos humanos entonces tenemos es una consultora externa ubicada en una oficina dentro de la oficina de recursos humanos aunque tenemos nombrado a un director de recursos humanos llamado su única función como director de recursos humanos es firmar lo que les redacta la oficina de recursos humanos tiene una estructura establecida en el plan de clasificación y retribución del crim que realizan esas funciones que están realizando estas personas ganándose unos sueldos sumamente altos de hecho uno de esos contratos de personal de confianza fue de 49 mil dólares por 10 meses de trabajo luego en febrero del año pasado esa misma persona firmó un contrato con el crim a través de la corporación RCR Human Resources Consulting Services estos contratos vigentes suman a 97 mil dólares en un año y medio además diversas fuentes nos indican que el director ejecutivo y sus ayudantes con puestos de confianza han estado marginando a los empleados con muchos años de experiencia incluso se alega que han despedido personal injustificadamente las personas que sabían las fueron excluyendo para entonces traer a las personas que ellos entendían que podían hacer las funciones de acuerdo a lo que ellos estaban esperando como el director no puede no tiene la capacidad para poder hacer dirigir la agencia sigue trayendo directores varias personas que han maltratado hasta despedirlos injustificadamente violando los reglamentos y las órdenes administrativas que existen vigentes actualmente en el crimen incluso algunas fuentes nos indican que hay una persona contratada para cocinarle al director ejecutivo Renan Lopaniagua el crimen huele a corrupción burda porque lo que emana por los conductos de aire de la oficina del director ejecutivo y en toda el área de la oficina central es solo la patita de cerdo cuajito guisado pescado y chuleta frita que han utilizado la oficina del director ejecutivo como si fuera la cocina de su casa hay una persona que se supone que haga funciones administrativas pero también hace funciones de cocinera más allá de dinero que invierten en contratos externos las fuentes aseguran que han limitado el acceso a ciertas áreas solo para el personal de confianza supuestamente para ajustar o borrar deudas ayudan a sus amigos eso si lo puedo decir porque llega un caso de cualquier político cualquier persona amigo de ellos y te meten presión para que lo hagan y a veces te sugieren cosas que no se pueden como que le quites la deuda o vamos a quitarle los intereses y recargos cuando no va de acuerdo a la ley o vamos a hacer una transacción prospectiva para que no tenga que pagar retroactivo hasta donde se si se pasan ajustando y para eso se están prestando como le dije los directores auxiliares el crimen está perdiendo dinero porque como no hay un filtro como tal se está perdiendo dinero estoy segura que los alcaldes lo saben porque los empleados han llevado la voz y gracias a un programa como este que uno puede hablar ¿verdad? porque como te dije estamos amedrentados no nos atrevemos a decir nada como ustedes observan están viendo ahí unas empleadas y empleados denuncias personas que hemos tenido que hasta traer bueno en fin tapar y demás ante el temor porque en vez de en Puerto Rico incentivar y fomentar que personas se atreven a hablar de frente y decir ¿saben qué? lo que está mal está mal vamos a cambiarlo pues no hay que taparlos hay que protegerlos hay que cambiarle la voz hay que traer personas etcétera para que el pueblo de Puerto Rico sepa la verdad porque decir la verdad en Puerto Rico cuesta compran una guagua al garete no pasa nada contratan 12 empleados para que reúnen mire Jessica Santiago Renta mi amiga de recursos humanos con calle corrió una empresa de más de mil empleados sola ella y su asistente dos personas en Puerto Rico tenemos 12 allí en el fondo digo perdón en el crim estamos hablando de que había un equipo y vamos a hablar de esto señor director vamos a hablar con Chaina Cabancorte nuestra investigadora Chaina ¿qué es esto? mira en la madrugada de hoy hubo un incidente en la oficina de Bayamón esa oficina está recién inaugurada hace unos cuantos meses atrás la oficina donde está ubicada todo el equipo de operaciones que todo ese equipo genera mucho mucho calor y es evidente que hay que ponerle un aire acondicionado pues no tenía aire acondicionado ok espérate que compraron un montón de equipos electrónicos y no compraron el aire y por tanto se calentó y se formó un incendio sí correcto y entonces y se perdió se perdió todo aquí pueden ver que le localizaron un abanico para que pudiera refrescarse el área pero el abanico se quemó porque no es suficiente pero había 60 mil billetes para la guagua hay chavos para contratar los panas y los cuates se borran multas se borra la gente ¿verdad? según los empleados se borran multas a personas y se borran deudas pero no hay chavos para el aire acondicionado y evitar que se queme todo este equipo que ahora el seguro no lo va a pagar porque usted no le puso las condiciones para que el seguro cubriera todo el equipo deuda reclamaciones caput vamos a ver lo que dijo el crimen puede solicitar pedir que se le exima de los intereses y recalgo en una deuda específicamente ¿verdad? el director ejecutivo quien a su vez lo refiere al alcalde del municipio que corresponde la deuda para que el municipio autorice el acuerdo de pago conforme a lo que es responde al interés público del municipio ¿verdad? si esas transacciones quedan totalmente grabadas en el sistema ahí es que se hace el ajuste no hay nadie que me cocine a mí como cuestión de hecho las pocas veces que yo almuerzo en el centro pido un sándwich muchas veces estoy en la calle y cuando único se atiende para almuerzo es cuando la junta se reúne que lo que tiene son meriendas ¿y usted tiene un chofer? yo tengo un chofer es una persona que me sirve a mí de chofer igual que a otras personas en el área ejecutiva del crimen y hace trabajos de mensajería va a correo tiene una serie de funciones 24 en la plaza ha estado ocupado con distintas personas es un empleado de confianza y está ocupado con distintas personas en el departamento de recursos humanos ¿hay cuántos empleados? en total está el director son como 12 12 empleados y entonces ¿cuántos empleados hay en el crimen en general? cerca de 500 una supervisora y el rector de los empleados que trabajan son técnicos ¿cómo una consultora puede tener un sueldo mayor al director? de hecho esa es la norma mira dame decirte los contratos de servicios profesionales ¿verdad? esto se utilizan para tener una expertise en una materia los directores propiamente el plan de clasificación y gesticulación requiere tal vez unos requisitos que la persona debe cumplir para ocupar una posición ahora bien eso no significa que el director que la persona que cumpla esos requisitos tiene el conocimiento pleno de la materia profesionales la cuantía que se paga que muchas veces se paga un fee for service ¿verdad? por hora cuando es mayor ahora lo que tú pagas es un empleado pero pagas por el conocimiento que nadie que tiene ese expertise te va a trabajar por ese salario que es lo que pasa en gobierno muchas veces o tú enmiendas el plan de clasificación y elevas los salarios pero eso implica una serie porque tú no puedes tú no puedes inventar una clase únicamente eso es una proporción entonces pueden ejerclamos de otros empleados y demás o acudes a un outsource ¿verdad? a un ente externo que te dé el servicio ¿por qué yo lo cojo de afuera? ah bueno porque yo no necesito una persona permanentemente yo necesito una persona que por hora me haga este trabajo yo necesito tener una persona todo el tiempo aquí ¿entonces Rina tiene una oficina en una oficina propia en la oficina central? eso depende de la contratación que se haga eso se puede establecer si la pregunta es si se ha contratado personal de confianza para hacer funciones de carrera eso no es correcto tan es así que el propio plan de clasificación establece las funciones que va a ejercer y que va a funcionar más el elemento técnico y el elemento digital y hay que reestructurar la agencia y eso quiere decir que hay que redistribuir las funciones y algunas funciones cambian en estos casos no estamos sacando a nadie no estamos despidiendo a nadie por esto que estos cambios en los mecanismos de operación la regeneración que se ha hecho en el crim ha dado unos excelentes resultados y lo vamos a seguir haciendo bueno así que ya vieron vieron a Potitito ¿verdad? el administrador del crim había chavos porque cuando él se nombró director del crim se le entumecieron los dedos y no pudo dejar tuvo que aprender no tuvo que dejar de guiar necesitaba un chofer necesitaba un chofer con huevos nuevas con los aros bien brineados y además de eso necesitaban 12 empleados para hacer el trabajo pero como no sabían hacer el trabajo había que contratar una consultora al lado pero no podían comprar el aire acondicionado para evitar que se quemaran todas las computadoras que compraron porque era más importante contratarle un chofer a Potitito porque yo imagino la emergencia brutal que pasa cuando tú eres administrador del crim tú te imaginas todos los pacientes en centro médico que ese macho tiene que montar imagínate tú y qué es lo que hace el administrador del crim cuál es la emergencia para qué necesita un chofer pero no había un chavo para proteger el equipo que había que comprar y que seguro no va a cubrir que todo se quemó gracias a ti Potitito qué genio eres me encanta me encanta como las prioridades en Puerto Rico están muy claras chofer para Potitito sí eso hace falta aire acondicionado para que no se quemen todos los equipos y por tanto tengamos acceso a cobrar no vamos a telemundopr.com participar en nuestra encuesta ¿cree que Wanda Vázquez debe hacer con Pedro Pierluisi sí o no? vaya a telemundopr.com y dígame su opinión recuerde que tenemos ya mismo la historia de los buzones y cuánto costaron en tu ciudad o en otro sitio y ahora vamos a nuestra encuesta telemundopr.com como recordarán importante la gobernadora dijo que no va para el debate no voy a debatir con Pierre Luisi no Fuchi debería debatir ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión sobre eso cuando regrese lo que costaron los buzones en Trujillo Alto que costaron casi 40 mil pesos y los otros ¿por qué salió tan diferente el precio? ¿entendiendo? investigamos los buzones y los buzones que son bien caros pero una cosa pero para ese que tenían aire acondicionado central el aire que no tienen en crimen lo tenían los buzones que pusieron en Trujillo Alto John Puelva Genilla tú estás investigando este asunto que has visto hasta ahora que has encontrado tenemos varias cosas que queremos decir a la gente el número uno encontramos varios buzones en varios pueblos que son mucho menos costosos algunos hasta más grandes vamos a mostrar una de las buzones para este yo creo que están las tienen arriba las están mostrando ahora hay unos buzones que hemos encontrado que son básicamente el doble del grande y cuestan una fracción de lo que costaron esos buzones adicional estamos investigando esta compañía Executive Maintenance esta compañía no digas más nada vamos a hacer algo no digas más nada estamos escucharon bien investigando la compañía ¿quién estará vinculado a esa compañía que de repente logró el jackpot? pendiente que estamos investigando vamos a dar la oportunidad para que reaccionen para que veas que buenos somos le hemos enviado ves que le enviamos unas preguntas al senador Erick Correa le vamos a dar break para que nos conteste porque son preguntas importantes ah porque estos eran chavos que eran para los agricultores pero se le quitó agricultura para darárselo a los buzones de Trujillo Alto que costaron 37 mil dólares ponme ponme lo que está de los buzones lo que está de atrás este los buzones de verdad que es una cosa eso eso buzones caros ¿quién los habrá hecho y esa empresa quién estará vinculada pendiente pendiente que tenemos vaya a la encuesta a nuestra encuesta tenemos un 2pr.com que queremos que usted nos diga si la gobernadora debe ir a un debate o no la gobernadora dijo que no va para el debate y no se le puede obligar eso si ella quiere debe ir a debate con Pierluisi sí o no regresamos para que vea usted la diferencia en otros pueblos los correos que son del triple o cuatro veces más grande 6.700 en Yabucoa este costó bueno en fin tiene rejas por ton bla bla este es de 6.700 este costó 15.000 este con rejas y todo bueno Erick Correa da una llamadita que no tiene mi número mire participaron 2.961 personas en nuestra encuesta en telemundoperre.com y el resultado fue el siguiente debe la gobernadora debatir con Pierluisi 87% dice que sí no 13% recuerden que TN está tras la pista del asesino de Alexa así que pasamos de inmediato con TN buenas noches y